A la hora de plantear el proyecto de la estación intermodal de Urense, se fijaron una serie de objetivos. Buscar la intermodalidad para conseguir buscar el transporte público, el fomento del transporte público y la movilidad sostenible, la integración urbana de la actuación, mejorando la permeabilidad transversal de la ciudad, tanto peatonal como rodada, y dotar a la estación ferroviaria de las instalaciones necesarias para permitir la llegada de la alta velocidad a Urense. La propuesta arquitectónica presentada por Foster & Partners y el estudio de Juan Carlos Cabanelas se configura como una gran cubierta formada por una serie de planos de hormigón sobre pilares, concebido todo ello como un sistema modular que permita futuras ampliaciones. La cubierta se integra con el edificio histórico que será rehabilitado y adaptado a las nuevas necesidades y se extiende sobre la nueva plaza de acceso. Este espacio queda liberado de coches tras crear el nuevo aparcamiento subterráneo. Desde esta plaza se accede al vestíbulo de la ampliación, un nuevo espacio de triple altura repleto de luz natural, donde se conservan y realzan los frescos originales que hoy lucen en este lugar. La propuesta de Foster & Partners crea una relación de intermodalidad entre la estación de alta velocidad y de autobuses, lo cual supone que los viajeros pueden utilizar ambos medios de transporte de forma sencilla, rápida e intuitiva. El concepto que preside la puesta en marcha de la pasarela peatonal de conexión entre la estación y el barrio del 21 es la unión. Crea un puente que enlaza dos partes de la ciudad hasta ahora separadas. Lo que quiere la propuesta actual es unir y no separar. Además, se construirán dos nuevos andenes y cuatro vías de ancho estándar para los nuevos servicios de alta velocidad, manteniendo la playa de vías de ancho ibérico en su ubicación actual. El proyecto también contempla una nueva pasarela elevada sobre las vías. El objetivo es que las obras se liciten en el cuarto trimestre de 2017. Este proyecto implica o consiste en una remodelación mediante una optimización y racionalización de las vías actuales. Esa remodelación de vías va a permitir, por un lado, la llegada de la alta velocidad, que está prevista a que llegue a finales de 2019, y también permitir el desarrollo de la estación de autobuses, que según convenio tiene que estar en sus fechas previstas.